No, no, no Ah, no pusieron en la cocina Trampillo Yo puse, yo puse No, no, falta uno acá Ay loco, no puedo ir Creo que vienen Se pincharon con los de Pa, me está pegando unos lagazos No, a mí también Uff Yo que tengo 60 de Pym Que lo me está tirando para atrás El servidor es Yo voy a salir de acá, porque Porque también están por motos Entraron, no sé, marcó uno ahí Estoy viendo mucho ahora a Veablo ¿Por moto? Así marca, está marcando el rupero Es de la prolifera Lo que le han enviado uno La hacker, la hacker Estaba cerca, no estaba por moto El tema es que estos me van a ir a buscar Ya saben que estoy acá Ya saben que estoy acá No, todavía no ¡Para! Me está dando ¡Para! Me está dando ¡Para! Que lagazo me está dando ¡Para! 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 Vean así por donde pijas están entrando ¡Para! ¡Para! Creo que hay otro más Están todos por ahí ¡Para! ¡Para! Varios hay por ahí ¡Para! 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 No me decían nada Prácticamente estaba viendo las cámaras ¡Para! También mira como estaban todos por ahí Si, yo maté a la hacker Que estaba... Entró por moto ¿Los bandan estos? Entraban todos Los Jack los bandan estos Ahí... Estaban todos juntos ¡Para! Que impresionante el... Como... Como tiraban los lagazos vos ¿Que opinas vos? ¿Termite o... ¿Tachero o cuarto? Eh... Ponete... 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 Yo me pongo Tache ¿Sacaste a Leon? No importa Yo sé que... Eso quisiste decir Que ando muy bien con Leon Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? No, no... Prefiero... Prefiero a Tache En esta situación Cuando somos dos Nosotros... Nosotros sabemos que podemos abrir Después de lo demás que se maneje Si somos tres... Cuatro... Debe usar el tron para localizar una bomba El propio café me estoy tomando Que rico me quedo Es un calor ¡Pah! Hasta con el tron Los tron... Si para atrás... En la partida... Están acá en este edificio... Encima o abajo... Espero que están encima Están abriendo todo En la... En droga... ¡Ah! En... Está... Sí... Está... Podemos entrar... Por enfrente... Por ejemplo... Por dinero... Tiraste el... ¿Vos tenés el tron por dinero? Yo voy a dejar el tron por dinero Enfrente lo voy a dejar yo En cinco segundos... En realidad... Ahí... Igual dejo el tron para mirar... Vayan a su posición y desactivenla Porque podemos ir por arriba... Igual estaría bueno fijarte si que no... Que no esté nadie... Para que... Para que... Subo al azoteo y me fijo el tron... Ah... Me está dando... Sí... A la derecha... Encima a la derecha... Me está dando un... Sí... Para que... En dinero no hay nadie... No... No se escucha nada en dinero... ¿Abra acá Lucho? Voy... Ah... Podés abrir vos... Vos tenés favorita acá... Mira... Tengo... No reforzaron nada... Se está haciendo para el otro lado... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí... Es que... ¿A dónde quieres que ahora? ¡Ah! Sí... ¡Ojo! ¡Ojo! Está bien... Está por acá... Hay uno por acá... Avisame... Y te abro nomás... Anima... Anima... Cuidado si está el mira por acá... Ay... No rompió... Ay... Ahora que hay una cámara... destruí la cámara... Ahora que hay groneo... Ahora que hay groneo... Groneo... ¡Ojo! El de abajo... El de abajo no está... Mato... Ay... No... ¿No estabas acá vos? Está... Eh... Echo está retocado... Ahí... Ahí a la izquierda... A la derecha... Está mira... Y ahí está... Después estaba... Ahí viene mira... ¡Ojo! Mira... Si... Pero lo tengo... A todo el equipo completo... Salió... Primero otro... Está acá... Tiro mira... Me cagó... Tiro mira... No reforzaron nada... Qué raro... No... Pero... Le hicieron bien... Porque salió uno por abajo... Y nos empezaron a matar... O por otro lado... No sé dónde salió... Eh... Vamos a combinar... Tranquilo nosotros... Esto es amistoso... Yo no necesito... Vacaciones... Te la gaso le da la partida... Si... No sé por qué... Es como el llaro... Mi pin va desde... Sesenta y nueve... A... Cien... A veces... De cincuenta y siete... Cincuenta... Sesenta y cinco... Protegan las bombas... Uff... Uff... Puesto juguete... Te queda una pared a vos... ¿No? Eh... Si... ¿Dónde creen? Por acá... Acá... Por acá... Ahí... Ahí... No, no... Acá está... ¡Pam! Me está dando... Qué asco... ¿Dónde creen? La cosa... Está ahí... Ahí... Acá... Acá... Posición de la bomba segura... ¿A dónde decís? Aquí... No, se cubrieron, se cubrieron. No, nada, en el shocker ya se cubrieron. Ah, no. Me está dando mucho lagazo. Hay un Twitch? Hay Twitch? No sé, pero no. Viene un drone enemigo, su tiempo se agota. Viene por acá. Ah, no. Estoyó en la cámara de bar con un Twitch, ¿no? El enemigo ha encontrado una bomba, ya saben lo que hay que hacer. Pa, no, 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 no se puede jugar así, vos. Me estás jodiendo. El enemigo ha localizado una bomba. ¿Qué hacemos? ¿Que usamos a... A dinero? Hay uno tirado en el piso acá. Mate a Twitch. Muerte a Twitch. Vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. ¿Estás vivo vos? Sí. No, 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 no. No, no me hagas. Tengo el sedac acá, me parece. Me parece que está el sedac ahí. Listo, muerto. Vamos, vamos. Tranquilo nosotros. No, ¿qué te pasó? Brian. No jodas. Brian. Bueno, se le salió Brian. Así que sigo yo. Mientras que se conecta. Bueno. Bueno, vamos a ver qué nos elegimos. Estoy solo. Así que... Vamos con un fuse. El fuse nos supo ayudar muchísimo. A ver. Bueno. Hola. Se te salió, ¿no? Me marqué la partida, boludo. Te la perdiste. A mí me pegó un lagazo y me tiró la mierda. A mí me estaba tirando lagazo también. Me marqué la partida del año. No, del año no, pero... Esperá que me falta la última ronda. ¿Había tirado a alguien por ahí, no? Yo justo lo último que escuché fue un... Sí, pero de lado a afuera. Y después maté a otro también. Que se tiró del techo. Porque estaba el sedac ahí. La primera que yo maté, que fue a Jim. Tenía el sedac. Y yo no sé, estaba ahí mismo. Eh, mirá dónde están. Están en bar. Están todos en bar. Ah, qué divino esto. Ah, acá le podemos hacer un quilombo. Qué hermoso. La mejor cita de cara en bar. La mejor cita de cara en bar. En bar. Podemos entrar por cualquier lado. El tema que tendría que despejar. Escriptor, Escriptish. Se están reforzando estrictor. El desactivador está asegurado. Somos cuatro. Tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Brian, necesito tu ayuda espiritual. No, 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 no. Me pega el agacho. Abrieron la puerta ahí. Mierda. No sé qué es, pero... Tengo miedo. Porque el internet me daba miedo, viste, que yo tenía el pin. Ah, fue todo, pero... Tengo miedo, pero vamos al otro lado. Sí, sí, para. Tengo miedo. Tengo miedo. No llegué a matar a ninguno. Los compañeros están haciendo muy bien. ¿Me moriste? no, 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 todavía no no, que asco, me pega tremendo cinchone todavía cuando lo necesito eso es lo más triste cuando necesito que no me pegue cinchone toma, quien le quiere dar la vuelta, peteras tengo yo el SEAT me había olvidado bien, vamos vamos que equipo y a cuatro la ganaste la ganamos la ganamos y a cuatro fuce fuce la isla me quería dar la vuelta dale, bobita a quien le vas a dar la vuelta, atrofiaba mental pobres, pobres gracias y y y y y